día y hora de la boda pero voy a poner de la siguiente manera cuando el próximo crucero de w caro diciembre diciembre pues cuando llegue el crucero del verano que pase que pase cura sí sí pues entonces Beso, 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 beso. ¿Qué explicación tienes a esas imágenes que tengo? Esas imágenes que hasta el profesor Ángel Rosa se prestó, Golo Cruz se prestó, hubo beso, hubo una aceptación. No, mira, estábamos en el desenlace de la última actividad de WKQ, ahí en el ferry. Y en alta mar, pues nos preguntaron que si había planes y les dijimos que sí, que hay planes. Y de hecho, hasta ocultamos en esa confraternización con todos los que estaban en el viaje, ocultamos la posibilidad de que sea en alta mar. Digo, a quien no le encantaría casarse en alta mar, qué sé yo, hacer el compromiso de vida en el agua, ahí en el mar, en un ferry, un crucero. Es una posibilidad real. ¿Hubo actos simbólicos? Sí, sí, fue un acto, fue digamos que un atisbo de lo que está por venir. Oye, no los creímos, de momento cuando oímos el video pensábamos que era de verdad. Bueno, pero... ¿Qué había ocurrido en el ferry? No, pero fue una representación del futuro. Bien hecha. Papá, en serio, Verónica. ¿Te gustó? Sí, bueno, en serio, ¿no? Claro, en serio. Sí, bueno. Yo le he visto sortija de anillo de compromiso. Mira, no pongas ese tema aquí. ¿Por qué? ¿Lo han conversado? Hubo una sortija, sí, hubo una de papel. De hecho, en mi pueblo en Patillas hubo una, sí, me la puso y yo se la puse. Estas atrás, sí. Hubo una hace meses atrás. ¿Y la soltija para cuándo? La sortija, ¿cómo? Lo acabo de decir ella, anillo para cuándo, dice ella. ¿La sortija para cuándo? Ya pronto por ahí. La sortija, ¿no? Gracias por ver el video.